El príncipe William conversó con el personal del NHS especialmente seleccionado durante 30 minutos adicionales en el palacio de Buckingham hoy, ya que su esposa Kate se vio obligada a asaltarse la fiesta en el jardín después de entrar en contacto con alguien diagnosticado con coronavirus. El príncipe William ha rendido homenaje a los increíbles sacrificios de todos en el NHS por sus esfuerzos incansables durante la pandemia de coronavirus. El duque de Cambridge dio hoy la bienvenida al palacio de Buckingham a 28 miembros del personal de servicios de salud especialmente seleccionados, desde enfermeras hasta limpiadores, trabajadores sanitarios y proveedores de catering. Para el evento Beatty en el 73 aniversario del NHS, después de convertirse en patrocinadores conjuntos de NHS Charities Togeter en diciembre pasado, a William y su esposa Kate se les ocurrió la idea de realizar un evento especial para agradecer a los héroes de primera línea en nombre de la nación. La organización se convirtió en un nombre familiar durante la pandemia tras los esfuerzos del difunto capitán Sir Tom Moore, el veterinario de la Segunda Guerra Mundial que recaudó casi 39 millones de libras esterlinas haciendo 100 vueltas en su jardín en Bedford. Y del año pasado, el gurú del acondicionamiento físico Yoko Wicks recaudó 580 libras más cuando se convirtió en el maestro de educación física de la nación al ofrecer clases en línea para mantenerse en forma para niños encerrados durante la pandemia. Miles de personas más de todo el Reino Unido recaudaron dinero a través de eventos de recaudación de fondos a pesar de los cierres de COVID, recaudando más de 150 millones de libras para buena. Ya se han asignado alrededor de 125 millones de libras a organizaciones de atención médica, incluidos los fondos de hospitales locales y los programas de salud mental. El duque tuvo que asistir al compromiso en solitario después de que su esposa Kate, de 39 años, se vio obligada a aislarse cuando se le notificó el viernes que alguien con quien había estado en contacto anteriormente fue diagnosticado con coronavirus.